El concurso de hoy. Antes de nada, os quiero agradecer de verdad la participación, porque hemos tenido hoy un tiempo, como todos lo habéis podido ver, súper desagradable, pero creo que ha sido un éxito que podamos celebrar el concurso, por lo tanto, os agradezco enormemente que hayáis venido, los que habéis venido de fuera, los que tenéis los caballos en la escuela, que también hayáis venido a la escuela, y que por supuesto participéis, porque esto es un gran símbolo de que la doma clásica está en auge, que vamos para adelante, y que el año que viene tenemos un gran... Llamamos a Emma Blastro, que ha aportado a Ayuscao, y obtuvo una media de 63%. Emma, enhorabuena. Miradlo, miradlo. Pasamos a la de Cris, preliminar de 4 años. En tercera posición, llamamos a Ansofín von Grepenkart, que montró a Divino Dío y obtuvo una media de 74,6%. Allí, allí. Segundo lugar para Jay Newton, que montó al caballo Bayón y obtuvo una media de 77,8%. Jay Newton se encuentra... ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Quién recoge el premio en su lugar? Lucas. ¿Quién recoge el premio en su lugar? ¡Venga! 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 ¡Por Dios que me acuerdo! Un fuerte aplauso por todos los jóvenes, sin final de 5 años. En tercer lugar, Elena Fernández, que montó a Báltica y obtuvo una media de 71,2%. Un fuerte aplauso a Elena. En segundo lugar, Juan Pérez Conde, que montando a Zafeta de los Ríos, obtiene una media de 71,4%. Y en primer lugar, y por tanto, ganador de la prueba, Pablo Jiménez, que montando a Zafeta de los Ríos, obtiene una media de 76%. A ver, sonrisita. Preliminar 6 años. En tercer lugar, Verónica Jiménez, que montó a Azúcar de Carité y obtuvo una media de 67,4%. Segundo lugar, para Yasmín Anaya Montañez, que montó a Belmonte y obtuvo un 68,8%. Y en primer lugar, y por tanto, ganadora de la prueba, Anso Pinto, Greg Bencante, que montando a Báltica y obtuvo una media de 70. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, Wiki. Buena, gracias. Vamos ahora con la repris San Jorge. En tercer lugar, Jiménez Olsen, montando a Báltica y obtuvo una media de 66,84%. Segundo lugar para el jinete, Axel Gali, que contando a Grishma contiene un 67,1%. Y en primer lugar, y por tanto ganador de la prueba, José Carlos Castillo, que mostró a RMR Arundensi y obtiene un 68,42%. ¡Wiki, wiki! Ya está, gracias. ¡Fuerzo aplauso para el jinete! Vamos ahora con el gran premio, para el cual llamamos de nuevo a José Carlos Castillo, que esta vez contando a Madi Ladonaira obtiene un 64%, que es el ganador de esta prueba. ¡Fuerzo aplauso para el jinete!